Hola Carmen, ¿qué tal? Ignacio, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar en Mirambel, que es un pueblo precioso, medieval. Es un pueblo amurallado, del siglo XIII, y esta casa está intramuros. O sea que estamos en la muralla. Efectivamente, la fachada principal es muralla. ¿Quieres verla? Pues vamos para allá. Adelante. Ignacio, ¿y esta casa de qué fecha data? Puede ser del 1600 y pico. ¿Y tú desde cuándo la tienes? Nosotros la tenemos hace unos 30 años. ¿Y qué conserváis? Porque creo que bastante. Pues bueno, hemos conservado prácticamente todo de la casa, excepto algunas cosas que nosotros hemos comprado en algún antiguario, porque nos gustan las antigüedades. Nos gusta la restauración y todo eso. Y la restauración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!